El tianguis navideño que autorizó el Ayuntamiento de Mérida no inició hoy como estaba previsto porque socios del Sindicato de Camiones de Carga y similares de Yucatán se llegan a desalojar el espacio conocido como Estacionamiento Berni. La Subdirección de Mercados anunció la autorización de 110 permisos para que ambulantes vendan artículos navideños, ropas, zapatos y otros productos de hoy al 31 de este mes, pero en dicho establecimiento no hay puestos de mercancía sino camiones antiguos de carga y automóviles que pagan un derecho de estacionamiento por ocupar un lugar. El estacionamiento lo administra ese sindicato, integrado por veteranos cargadores y parte de la recaudación se queda la agrupación y partes para el viene-viene del lugar. El líder del sindicato, Ángel Gualberto Pacheco Cámara, dijo que ya inició pláticas con regidores del cabildo y funcionarios del mercado para buscar una solución porque no tienen otro lugar para estacionar sus camiones cargueros. Además, manifestó su molestia porque nadie los tomó en cuenta, nadie les pidió su opinión y menos les pidieron permiso para la instalación de los vendedores. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.